¡Cielo! Muchacha esa que está casada con él más pronto. Oye, es que esa bebé con unos ojos así. Se ve que no me traga ni tantito. No van a dejar que me lleves ahí. Esa también es mi casa. Y lo más lógico si me caso es que lleve a mi esposa a vivir en ella. Opóngase quien se oponga. Pero es que... Pero nada, pero nada. Tú no quieres, ¿no es así? Es que desde el primerito día que te vi, cuando me salvaste del desdichado, ese de mi carne. Entonces no me hagas más preguntas. Digamos que se trata de tu destino. Estar a mi lado te va a hacer feliz. No te imaginas cuánto es eso. Pues hace la única felicidad que vas a tener en tu vida. Acepta las inmediaciones. ¿Qué bien? No digo nada. Lo que tú digas para mí está bien. Oye, ¿y le puedo decir a mis abuelitos que tú me quieres? Que somos novio. ¿Cree que vas a matrimoniarte conmigo? No les digas mucho. Es que yo hablo con el recuerdo. No le vais a decir nada a nadie hasta que yo te diga que lo puedes hacer. ¿Entiendes? Sí, Sergio. Pero de veras que no estás jugando conmigo. ¿No te estás burlando de mí? Creo que ya te di el primer beso de amor. Ay, sí. Sí, cómo me gustó. A mí también. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Me estoy convirtiendo en un canalla por desquitarme con mi padre y su esposa. Por enmarinar distinto. Y amo. Ya tiene algo por qué vivir. Qué notición te traigo. ¿Qué notición te traigo? Me besó, pulgosa Ella me besó en la boca Me besó Cantor de mi pueblo soy Y canto porque es mejor Olvidar un sentimiento ¿Cómo le va, viejo? Pues aquí, haciéndole un trabajito al padre Porres ¿Eh? Para ganar mil centavos Ni que le hicieran falta Ya la nieta le está resolviendo el problema, ¿no? Lo dije por lo de la vaca Por lo de la vaca y la comida Y me imagino que en cualquier momento hasta dinero también Claro, como ya está hecha una mujer, pues No es más que una chiquilla y no jantona Las chinosentonas un día prenden solas Por lo pronto su nieta es inteligente y está picando muy alto Dice nada más lo que ha conseguido en tan poco tiempo Ahí con el hijo de don Renato Siempre hay gente buena en mi canto Y compadecía con los probes Vamos, viejo, no se haga Que con algo le está pagando su nieta, joven Sergio Todos los favores que le hace Con algo No se haga Por fin llegas, me tienes en ascuas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué tienes? Abrázame, mi amor. Abrázame muy fuerte y con mucho cariño. Dime ya, ¿sí? Al fin, Renato. Al fin voy a tener un hijo. Quiere pulgoso. Quiere rete alto. Dice que somos novios. ¿Y tú le crees? Que se va a casar conmigo. Me besó pulgoso. ¡Ah, caray! Me besó aquí, en la boca. Besó dos veces. ¡Pasumecha! Ay, todavía los tengo calientitos, calientitos de sus besos. Ay, pulgoso. El corazón lo tenía y se me quería hacer y por la boca. Sobre todo cuando me dijo que se iba a casar conmigo. Que me iba a llevar a vivir a la casa de la sienta. ¡Ah, pa' mí que se quiere pasar delito con Marima! ¿Sabes qué, pulgoso? Digo que no se lo dijera a nadie todavía. Y a mis abuelitos, pa' que no lo vayan a andar contando por ahí. A ti te lo puedo decir porque, pues, como no habla, no se lo puede chimear a nadie. ¿Tú lo crees, pulgoso? Pues, la mera verdad, no. Ay, ¿qué me quisiste decir, mi cancho? Pues, usted me entiende. Su nieta ya está en edad de merecer y con ganas de probar. Y el joven Sergio es soltero. Así que le viene bien cualquier muchacha pa' pasar el rato. ¡Ay, Dios, que le aboca! ¡Sinvergüenza! Mire, no me diga que usted se cree que le dan la vaca y la comida solo por lástima. No, hombre, se la dan porque la marimara está hermosota y fácil porque no tiene quien la amarre pa' que no ande nada más por ahí. ¡Infeliz! ¡Infeliz! Ya déjese de payasadas, viejo, que ni su nieta es inocente, ni usted tampoco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando se vuelva a ver, te voy a rebanar el pescuezo con el machete. ¡Infeliz! ¡Mi nieta es honrada! ¡Mi nieta es decente! ¡Es decente! ¡Es decente! ¡Es decente! ¿Qué le pasó, don Pancho? ¿Qué le pasó? El delenguado ese Nicandro anda diciendo que mi nieta Marimá anda de fácil con el hijo del dueño de la hacienda y noció el que nos dio la vaca y la comía. Eso no es verdad, padre. Eso no es verdad. Ya sé que lo es verdad. No les haga usted caso. Pero nosotros tenemos la culpa por andar recibiendo lo que no debemos. No voy a permitir que la honra de mi nieta ande de boca en boca en todo San Matín de la Costa. ¡No lo voy a permitir! ¡Pancho! ¿Te das cuenta? Nuestro hijo. Qué feliz me siento, mi amor. Pero es posible. ¿Qué no te alegra? Por supuesto, pero... Me lo acaba de confirmar el médico. Un hijo. Tu heredero. El heredero de la hacienda Santibáñez. Bueno, si tu otro hijo deja algo de ella... Por supuesto. Ahora con más razón voy a defender estas tierras con la vida, si es preciso. Ya tengo por quién. No te imaginas cómo deseaba este hijo, mi amor. No te lo imaginas. Papá. Marimar. Mi abuela. Agarra ahora mismo esa vaca. Que vamos a devolverla a su dueño. ¿Pero de qué está hablando papá Pancho? ¿Por qué? Porque andan diciendo que tú te has vendido por esa vaca y por la comida. Y yo no lo puedo permitir. No puedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? ¿A qué vienen esos gritos, hombre de Dios? Que andan calumniando a nuestra nieta. Que usted, desgraciado, me dijo en mi cara que Marimar se vendió al hijo de la hacienda Santibáñez por la vaca y la comida que le han dado. Y que yo lo permito. No les hagas caso, Pancho. Son unos habladores. ¿Usted lo cree, papá Pancho? Claro que no, mi hija. ¿Cómo lo voy a creer? Yo sé que tú eres honrada. Pero andas entre rara y chismes. Y no puede ser. No llores, por favor. Yo nunca lo había visto llorando, abuelo. Lloro de rabia. Porque no tengo fuerza para romperle la cabeza a ese desgraciado que te calumnia. Dios te libre, Pancho. Dios te libre. Dígame quién fue. Dígame que yo sí le voy a ir a buscar y le voy a caer a pedrada. Mire, me canso que le voy a romper la cabeza, abuelo. Tú te quedas quieta. Aquí no se le rompe la cabeza a nadie. Y no se hacen caso de chismes. Pues la vaca la devolveremos, aunque nos muramos de hambre. Eso sí me parece bien, para que veas. No, mamá, no. No, 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 eso sí que no. No dije que el abuelo devuelva la vaca. Sergio se va a ofender. Se va a enojar con nosotros. Ya me lo dijo Nicandro, que a un hombre soltero le viene bien cualquier muchacha para pasar el reto. Él lo dijo por ti, Marimar. Ese es un infeliz. Vamos al redor de la vaca. Y de esa hacienda no trae más comida. Aunque no tengamos nada para llevarnos a la boca. Es más, Marimar, te prohíbo que vuelvas a dirigirle la palabra al joven de la hacienda. Te prohíbo que vuelvas a platicar con él. No. No, eso sí que no, abuelo. Eso sí que no me lo mande, porque es que no le voy a hacer caso. Mira que te doy tus cartes, Marimar. Y aunque me mate, abuelo. Y aunque me mate, yo voy a dejar de hablarle a Sergio. Hija, no me digas que de verdadita, te ha ocurrido la desgracia enamorarte de ese riquillo. Y no me lo digas. Sí, papá, yo... ¿Para qué lo voy a engañar? Es la verdad. Quiero... Quiero mucho a Sergio. Quiero más que a nadie del mundo. Marimar, costeñita soy Dios bendito. Qué desgracia tan grande. Qué desgracia. No digas eso, abuelo. No lo digas. Pero, ¿cómo fuiste a enamorarte así? Es que... Es que él es tan bueno conmigo. Tanto cariño. Es el único muchacho que no me ha dicho cosa fea ni pesada. Porque ese es de los que hablan rete bonito a las muchachas para engatusarlas. Y después hacer de ellas lo que les da la gana. Pero no le vas a hablar más. Ni lo vas a volver a ver. Mamá Cruz, dígale al abuelo que no me pida eso. Que no me lo pida. Mejor hazme caso, mi hija. Él sabe por qué te lo dice. Este muchacho no es para ti. Nunca te va a tomar en serio. Nunca se va a casar contigo. Pero es que él... Él me lo... ¿Qué, mi hija? ¿Qué ibas a decir? Que... Que él es bueno, ¿sí? Eso es lo que iba a decir. Que él es bueno. Y aunque el abuelo me mate, yo voy a seguir viéndolo. Y hablándole. ¿Quieres que ese hombre se burle de ti? ¿Y te deje perjudicada? Que... A mí se ha hecho ya como el sol. Y como el agua. Es más que la comida, papá Pancho. Virgen Santa. ¿Cómo es que ha pasado esto? No me he dado cuenta cómo has crecido. Creí que eras todavía una niña. Y te he dejado suelta como un... Como un animalito. Yo tengo la culpa. Yo por no haberte mandado con tu padre. ¿Qué? Es él. Es Sergio. Dios bendito. Es hombre. ¿Dónde está mi machete? ¿Dónde está? Pancho. ¿Por qué tan enojado, abuelito? Cálmese. Lo voy a enseñar a no burlarse de las muchachas inocentes. Mi machete. Mi machete. Ese hombre es un machete. ¡Ese abuelo! Abuelito. Cálmese, abuelito. Cálmese. ¡Ese hombre! ¿Qué te hace aquí? Cálmese. Buenas tardes tengan todos. ¿Le pasa algo al abuelo? Y todavía me pregunta que qué me pasa. No le pasa nada, Sergio. No le haga caso. Me pasa que nomás que estas dos me suelten, agarro el machete y le corto el pescuezo. ¡Ya, Pancho! O sea, pero ¿puedo saber por qué está contra mí de esa manera? Ya me he dado cuenta que han de enamorar a la muchachita para convertirme en una infeliz. ¿Pero quién le ha dicho eso? Pues eso andan diciendo por ahí. Que usted le regaló la vaca y la comida para engatusarla y para pasar un rato con ella y después dejarla abandonada. Oiga, oiga, ¿quién le dijo eso le mintió?